Recorriendo a Siloico de Doña Rubifán y Valencia Con estudiantes de la Universidad de Andalucía Hacia allá Hacia allá Vamos para allá Estamos en la Casa de las Vacas Un saludo para Cristin, Vivian, Don Mauricio Doña Patricia Cristin y su esposo El heredero Don Carlos Y el esposo de Vivian y los hijos Seguimos en esta patronal por la memoria Llegamos a la Casa de las Vacas La Casa de las Vacas Estamos en la Casa de las Vacas Con estos amigos de la Universidad Esternado Esta es la Casa de las Vacas La Casa de las Vacas Es porque aquí había vacas Y vivían con la gente Y ordeñaban y ordeñaban a la comunidad Si quiere ve allá Por fuera Por lo menos unos 20 años Ani, ya estamos acá Listos para esperar el almuerzo Un almuerzo más vegetariano con huevo Otro más con carne Estamos en la Casa de las Vacas Un saludo para Cristin Llegó la comunidad Llegaron Bienvenidos, bienvenidos a la Casa de las Vacas La Javeriana Esperando el almuerzo ¿Qué le vas a decir a Ani? Ani Ahí te están saludando Mezclaron la Ciudad Javeriana Con la Ciudad Burgo Saludo para Ani La gente alemana Para Cristin también Estamos en la Casa de las Vacas Sigan, sigan, sigan Ahí a la izquierda Sigan, 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 sigan Recorriendo a Silovencuay De Doña Romipani, Valencia Así está la Comuna 20 De Santiago de Cali Después de la fuerte lluvia De hoy 13 de marzo de 2023 Con las gualas Que están prestando servicio En el día número 61 Sin servicio de cable aéreo No se le doyó No se le doyó Gracias.